Ay, hijo Ya se me rompió mi vestido Hola, ¿cómo están? Oigan, ya rompí mi vestido Porque miren, uso siempre Cepillos Que tienen aluminio Permítanme Ay, caray Oigan, traigo un desmadre, ¿verdad? Discúlpenme Es que está haciendo demasiado calor Fíjate que está el clima súper loco Ayer estaba haciendo un buen de frío Y ahorita está haciendo un montón de calor Hola, buenas noches ¿Cómo están todos? Gracias por estarse conectando Gracias, gracias Quedé de hacer este en vivo Un poco más temprano Nada más que se me hizo tarde Este... Me agarró el tráfico de regreso Y pues... Como siempre, ¿no? Limpiando Este... Saluditos a todos Nada más es para... Para... Pues pasar a saludarlos A ver qué andaban haciendo A ver cómo les fue en su... En su puente A ver dónde se fueron Sí, ya me voy de aquí Ya sé Ya sé que no les gusta Ya... Ya sé que no les gusta tanta luz Pero... Vamos a irnos para acá Porque ya se... Se ve un poquito mejor Listo Hola a todos Hola, hola Me dice Muy hermosa Muchísimas gracias Ahí hace... Hace... Bueno, en la mañana Les puse ahí preguntas Algunas preguntas Pero... Más bien para la otra Voy a poner así como que Más o menos Algún tema en específico Porque siempre me preguntan lo mismo A veces ya no son ni preguntas Solamente son saludos Y así, ¿no? Entonces... Que yo encantada, ¿no? Pero siento que también De repente la gente O sea, se enfada Y me empieza a reclamar Oye, pero es que es lo mismo Lo mismo Pero pues es que Siempre me preguntan lo mismo Ay... Sea barbero Ya está aquí el Irving de... Qué hermosa Me dice Mira... Ahora sí tengo para pagarte Es que subí una fotografía Todavía que le doy crédito Al malagradecido Ahí... Le di crédito Le dije que para... Para que no me cobrara las fotos, ¿no? Con mi celular Y me dijo que me iba a cobrar Mira... Ya tengo... Ya traigo... Ya traigo dinero Mira, ahora sí Ahí está ¿Qué tal? Ahora sí tengo para pagar ¿Cuánto es? Ay, sigo sintiendo calor O soy yo O... O... O qué Está siendo un buen de calor, ¿verdad? Lo bueno que ahorita Ahorita nos vamos a pasar A Lonely Fans Para... Para bajar este calor Que siento, ¿no? O sea, con menos... Con menos ropa Gracias Gracias por los piropos Muchas gracias Xavi Xavi con X Eh... Qué billetote Pues para que veas Mira El Lonely El Lonely Ja, ja, ja Sí, este... A ver, ¿qué andan haciendo? Platíquenme cómo les fue En su fin de semana En su puente ¿A dónde se fueron? Que no me invitaron Me los extrañé mucho Ya tenía un buen de rato Que no hacía En vivo Bueno, como dos semanas, ¿no? Más o menos Porque ya como cada semana Estaba haciendo Nada más que Me destantie Me destantie Siempre que me voy a A la Ciudad de México Y regreso Regreso así como que Se me... Se me mueve todo, ¿no? Todo mi calendario Ja, ja, ja Sí Ay, ¿y cómo sabes Que traigo rojo? Pues es que, ¿sabes qué? Este... Me voy a pasar a... Pásense a... Ahorita me voy a conectar A mi Lonely Para... Para... Porque también los extraño Por ahí, ¿no? En vivo ¿Qué hice en vivo? La semana pasada La semana... Fíjate que me tocaba hacer... Les voy a decir ¿Qué me pasó? Iba a hacer uno en vivo Eh... ¿Qué día fue? Hice un videoclip El... El miércoles Hice un videoclip El... Ese mismo día Que regresé Fue el martes Ese mismo día Que regresé Me tocaba hacer en vivo Y no tenía luz En... El club No... Está... Twitter Está... Telegram O sea, diré... Con toda confianza Puedes llegar y picarle ahí O sea, no es nada de... ¿Cómo te digo? De repente a la gente Le da miedo Entrar a los enlaces Porque a mí me da miedo Entrar a un enlace Entonces... Pero se los estoy recomendando yo Porque lo puse ahí Exactamente Para que ustedes Desde ahí me sigan En todas las redes sociales Muestro un poco más No puedo mostrar por aquí Oigan Porque de verdad O sea, no es mala onda De verdad, de verdad Yo duré mucho, mucho tiempo En 8.2 8.2 No Tenía... 8.1 Tenía 6 millones, ¿no? Y duré mucho tiempo Y... Porque subía contenido Demasiado sexy O sea, fíjate que nunca he hecho poses Grotescas Ni he... O sea, yo he visto otras chicas Que traen transparencias Que hacen como tocamientos Y no pasa nada O sea, pero bueno Qué padre Pero no sé No sé por qué me pasa a mí Está súper delicado Yo por eso No puedo subir contenido muy sexy Por eso Estoy más tapada en todas Y cada una de las fotos Porque solamente así Así puedo estar haciendo en vivos Así puedo compartirles Como mi día a día Y bueno Por eso existe Mi sitio exclusivo Y existe Mi OnlyFans Porque por ahí Yo puedo subir cualquier Cualquier tipo de contenido Y no pasa nada Aparte pues Subo videos fuertes O sea Todo lo que yo Bueno Mucho más de lo que yo hacía aquí Lo estoy subiendo por allá Porque de verdad De verdad No es sangrona No es nada No me deja Ni Instagram Ni Facebook Twitter También en Twitter Puedo subir En Twitter ¡Suscríbete! Miren cómo se mueven Todas las carnes Miren 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 No estoy ni tan dura Miren Siempre dicen Que dura Y miren Ahí está Más sexy No se puede Pero vénganse Para mi Only Conéctense a mi Only Porque me voy a Me voy a conectar En friega Ahorita te quiero mucho, yo también corazón, gracias por estar aquí mándame un beso, por supuesto que sí castellano, ahí está tu beso gracias por estar aquí enseña la tanga, no puedo les acabo de explicar qué es lo que pasa en mi Instagram, yo no puedo subir ningún tipo de contra pelas puedo subir algo en lencería pero con poses como de lado no puedo subir nada de frente, no puedo subir nada de espaldas bueno, de frente sí pero no puedo subir nada de espaldas con hilo dental con una tanga en la playa yo no puedo subir nada de eso, de verdad estoy como modelo no sé qué más le puse en mi biografía pero bueno, a mero bajo está un link y ahí ustedes píquenle ese link y ahí va a decir Telegram Twitter Facebook o sea, están todas mis redes sociales las oficiales, ¿no? y ahí te manda mi OnlyFan y mira, o si no, vete directamente y busca Apply la Axel y la Axel yo voy kijken y ahí ads y ahí no y ahí y ahí yo voy Yo quedé, híjole, qué bárbara, una hora tarde. Qué mala, qué impuntual, oigan. Claro que sí, dice, yo entro, pero dice que tiene que pagar o no. Todos los OnlyFans tienen un precio, ¿por qué? No nada más por mí, sino porque la plataforma de Only tiene un costo, ¿no? Entonces, por eso, por eso te lo está pidiendo. Dice, hermosa mujer, me dice, saludos, mija. Saludos, Yoske, saludos. Por acá también ya están conectándose. ¡Déanlo a dólar! Vamos a ponerlo. Oye, no, pues, o sea, ni siquiera lo que cobra el OnlyFans. Yo voy a tener que darle a OnlyFans. Yo tengo que pagarle a OnlyFans. A ver, me dice, mamacita, te amo, te amo. Vénganse para acá, ya estoy conectada. Ya tengo mucha gente por acá saludándome. Entonces, los voy a dejar, mis amores, porque voy a poner un poquito de música. Ah, porque acá sí podemos poner música. Me dice, manda saludos a North Plate. Ya quedó tu saludo, corazón. Besitos, los espero por acá. Conéctense, porque ya voy a estar en vivo. Besitos. ¡Ay, ahora cómo me salgo!